Una Europa multinivel, activamente subsidiaria y con acciones sostenibles basadas en evidencias. Es una de las conclusiones de la décima edición de la Conferencia de la Subsidiariedad, organizada por el Comité Europeo de las Regiones en Valencia. Su presidente, Vasco Alves Cordeiro, defiende el valor democrático del principio de subsidiariedad. La conferencia no será suficiente para cubrir todas las soluciones que se necesitan, a menudo impulsadas por regiones y ciudades. Se requiere un valor común para abordar esto como un todo, la democracia. La subsidiariedad está relacionada con la democracia porque se trata de tomar decisiones lo más cerca posible de los ciudadanos y sus comunidades. En el evento, miembros del Comité se han comprometido a promover el reconocimiento del concepto de subsidiariedad activa en el programa de mejora de la legislación de la Unión Europea. El presidente del Grupo Director sobre la Mejora de la Legislación y la Subsidiariedad Activa del Comité de las Regiones, Carl Haidt Lambert, lo comenta. Estamos centrados en la subsidiariedad activa como parte de las recomendaciones de la conferencia, así como una llamada para fortalecer la participación de las autoridades locales y regionales en todo el proceso de políticas de la Unión Europea, incluido el papel del Parlamento Nacional y Regional en el seguimiento de la subsidiariedad. Por último, los participantes destacaron también la importancia de reforzar la cooperación interinstitucional y garantizar el papel de los entes locales y regionales en la mejora de la legislación europea.